Muy buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bueno, primero, también agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos cuentes cómo es tu inmobiliaria, cómo es Ordunte, que por cierto, ¿dónde estáis ubicados? Pues estamos ubicados en la calle Verastegui, que es la que va justo desde el corte inglese hasta los jugados de Bilbao. En Bilbao. En la esquina de la Verastegui. Sí, estamos muy centéricos, sí. Tenemos tres oficinas porque somos originales de Villarsana de Mena, entonces, bueno, pues tenemos en Mena, tenemos en Zaya y luego tenemos la que es más grande en Bilbao. Ajá, o sea que estáis por el territorio vizcaíno y estáis ahí en la capital también, muy bien ubicados. Bueno, pues, David, una vez que os estamos ya imaginando en esas zonas, que seguro que muchas personas os conocen, vamos a hablar un poquito del sector inmobiliario, vamos a ver cómo trabajáis vosotros y conocer un poquito más Ordunte e Inmobiliaria. Por cierto, que estamos en una época que esto de la subida de tipos, cómo estará afectando, ¿verdad?, la compraventa de viviendas. Hablarán muchísimo de ello, ¿no, David? Sí, sí, además cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, que yo tengo la teoría de que tenemos memoria muy corta, gracias a Dios, para este caso, y bueno, pues venimos de tipos de interés muy bajitos, pero que tampoco eran lógicos. Y bueno, en cuanto olvidemos que esos tipos de interés no eran lógicos y que vamos normalizando los tipos a un 3 o un 4%, que son algo más razonables, pues, bueno, pues nos parecerá que, bueno, que todo aquello estuvo muy bien para quien lo pudo aprovechar, pero que tampoco está mal ahora mismo en estos tipos de hoy en día. Para que te hagas una idea, nosotros, tres cuartas partes de las operaciones que hacemos ahora mismo son con hipoteca. Y no está habiendo problemas más que para perfiles, pues que igual van un poquito más justos. Muy justitos. Ya, ya. Ahí está lo malo, ¿verdad? Cuando se va muy justito y que son muchas personas las que están viviendo una situación. Ahora calculan la capacidad de reembolso, capacidad de provecho de una familia con cuotas, pues, maximizando el riesgo, pues, igual a un 5 o un 6%. Sí. Entonces, muchas familias que van con ingresos justos sobrepasan el límite que un banco permite para poder comprar una vivienda. Ya. Entonces, se quedan un poco ahí. Pero yo me imagino que volveremos, entiendo que volveremos a lo que fue hace años, o sea, unos tipos razonables y volveremos en los bancos, volveremos a ver las políticas de avales que había antes en caso de no llegar, las políticas de dobles garantías que había en caso de no llegar y cosas así. Yo creo que es un tema de cuestiones de que la gente asimile que esto viene para quedarse y que, bueno, pues que todavía hay perfiles que pueden hacer al crédito sin ningún tipo de problema. Bueno, fastidia el bolsillo porque lo fastidia. Hombre, hombre, David, claro, claro que sí. Pero, bueno, sí que veréis que hace años yo recuerdo que se vendían hipotecas a un 5 o 6% y es que se vendía todo antes de la explosión financiera. Así es, así es. Fíjate, a veces nos resulta complicado, ¿verdad?, entender los movimientos y cómo va el mercado. Y entonces el mercado de Bilbao precisamente está sufriendo alteraciones significativas, digo, por la escasez de suelo, por ejemplo, ¿o cómo lo ves? Va un poco por barrios porque sí que es verdad que Bilbao es una ciudad con mucha escasez de suelo pero con grandes proyectos. Tenemos el proyecto de la isla de Salazarre, tenemos proyectos muy ambiciosos que también por punto está metido en ellos de forma, además, muy interactiva con el orientamiento, de forma muy participativa. Y, bueno, pues sí que veréis que hay una escasez, pero, bueno, hay proyectos muy importantes. Lo que también es verdad que es un mercado complicado porque esa escasez de suelo genera dos cosas. Una, que incrementa el precio de la vivienda, obviamente, más los costes de construcción que han subido también, pues tampoco apoyan mucho. Y luego que tenemos, y no son fondos de inversión ni son grandes promotoras, tenemos tenedores de suelo que vienen a escasez, también quieren aprovechar la venta de sus suelos para que, de alguna forma, se sobrepague lo que realmente vale ese suelo. Y eso dificulta mucho llegar a acuerdos económicos con según qué ámbitos. Claro, claro, David. Y repercute también en el mercado de obra nueva, entonces. Por supuesto. Esta escasez de suelo, sí. Ahora mismo tenemos ámbitos que hace años se pagarían, pues igual a un 20%, un 30% menos de lo que ahora se está pagando. Y eso, pues al final repercute en el precio final de la vivienda. Lo que pasa es que Bilbao es un mercado que tiene un parque de viviendas muy antiguo y una obra nueva, pues en auge, y hace que la gente diga, pues quiera a Bilbao, incluso el gran Bilbao quiere venirse a Bilbao, pues con temas de cercanía y de servicios. Y bueno, se siguen pagando precios que muchas veces a nosotros mismos nos dejan asombrados. Fíjate, pues si os dejan asombrados a vosotros. Sí, sí. Estáis acostumbrados. O sea, que ahora mismo, cuando me preguntan cómo ves el mercado, digo, hace un tiempo igual sigo, no te puedo decir porque según qué ámbitos y qué zonas, pues igual pagas lo que realmente igual no vale. Pero se paga. Y luego te duele, ¿no? Esa reflexión. Pero es que es así, David. Sí, sí. No, funciona así. Eso, ¿eh? Funciona así. ¿Cómo ves entonces el futuro mapa de Bilbao? ¿Por dónde crees que va a crecer y a qué procios? ¿Cómo va a ser asequible para los ciudadanos? Nosotros ahora mismo estamos trabajando de forma, como te decía, muy activa en varios sectores y que son conocidos en todo Bilbao. Desde que el plan general fue ya aceptado, bueno, pues ya las promotoras se han vuelto a animar y, bueno, tenemos el proyecto de la isla de Salazar, que evidentemente es el proyecto estrella del ayuntamiento, que los precios que se están pagando por esos suelos y por esas viviendas acabadas son, como decía, pues son vertiginosos. Y luego tenemos un ámbito muy interesante, que es el que más trabajamos nos dure que es el ámbito de Bilbao Sur. Bilbao Sur, la isla de Amézola, Recalde, pues esa zona, ¿no? Que en principio tenemos ahí un ámbito a regenerar muy importante, que hace años estaba abandonado y que ahora por fin se empieza a mover. Y que tenemos proyectos de agravismo en ciernes bastante interesantes. Oye, a mí, bueno, yo creo que en general nos da miedo cuando oímos hablar la palabra burbuja, David. ¿Crees que volverá a haber burbuja? Yo, francamente, no comparo la situación de ahora con la situación de hace años. Realmente la burbuja de hace años vino motivada por una crisis financiera a nivel mundial. Y creo que los bancos aquí, como decía antes, volverán unas políticas antiguas de avales, de garantías adicionales, pero han aprendido mucho. Las tasas de mora son mucho más bajas, los clientes vienen más preparados, vienen con más refuerzo en caso de que lo sea que haber. Entonces, no es comparable la burbuja de hace años con la que puede existir dentro de dos, tres años aquí. Ahora, como te decía, la bola de cristal no la tengo. Pero bueno, confío que no sea así. Bueno, que sea de otra manera, por lo menos, ¿no? Que sea de otra manera. Eso es. Pero sí que intuyo hay una tendencia entonces al alfa, por lo que decías, David, de precios seguidos, no sé, no sé. Sí, sí, es verdad. En el Gran Bilbao, sí. En el Gran Bilbao tenemos, es más, estamos llevando promociones de bastante nivel y sí que notamos eso, pues que los precios, desde luego, no están bajando, que se están manteniendo incluso en algunos sitios subiendo y que el perfil de clientes que tenemos es un poco en función de ubicación y de precio. Entonces, bueno, pues de todas las que tenemos ahora mismo, que según las cuentas en el Gran Bilbao, pues las de Munguía sacaremos, las de Herandio, las de Bilbao Centro, pues según la ubicación y según el precio, pues tenemos perfiles de distinto tipo que quieren comprar. Claro, normal. Es que eso, hablando del Gran Bilbao, esas conclusiones, ¿no? Serían las que sacas un poquito, ¿no, David? Eso es. Eso es, porque luego tenemos ámbitos en Munguía, por ejemplo, ámbitos en Leyo, ámbitos en otros sitios que, en definitiva, hay más suelo y, bueno, pues puedes llegar a acuerdos mejores para poder edificar. Entonces, bueno, pues puedes igual repercutir menos esos costes para que el cliente pueda pagar un precio inferior. Pero yo sí que considero que, sobre todo, según qué ámbitos del centro de Bilbao, abogaría porque, de alguna forma, las políticas y los agentes urbanísticos intervengan en unidades de ejecución que no se pueden cerrar por un sobrecoste que los propietarios nos están pidiendo a la hora de poder comprar los suelos. Claro. Oye, vosotros estáis... Mira, mira, alguien te reclama, ¿eh? Alguien tiene hambre ya a estas horas. No solo nosotros, ¿eh? No, pues no es mío, ¿eh? Ah, no es tuyo. Nos encanta, vamos, si es tuyo, si no, pues hay la naturaleza donde esté, qué maravilla, ¿no? Oír esos sonidos. Digo que estáis con bastante obra nueva, ¿verdad? ¿Qué tal va el ritmo de ventas en Ordunde? Pues, como decía, esto va por barrios, pero no está yendo mal. No está yendo mal. Tenemos pequeñas promociones, como por ejemplo en San Fuentes, que estamos consiguiendo muchísimos contactos para poder avanzar en las ventas. Tenemos también la promoción, también con una promotora a primer nivel en Herandio, que está yendo bien. Tenemos, vamos a sacar también un guía. Sacaremos también aquí en Recalde también un par de promociones. Y, en principio, no veo que haya una escasez de demanda, como te decía antes. De hecho, todo lo contrario. Pero también es verdad que, repito, que esto va un poco por barrios, ¿eh? Pues sí. Sí, lo mejor es, mira, informarse de forma personalizada. Estoy aquí viendo la web ordunte.com, ordunte.com, visitándoos, que decías que teníais varios puntos, ¿verdad, David? Y que os consulten, que os consulten para salir de duda, porque esto pesa mucho. Son decisiones importantes, por supuesto, y tenemos que estar con los profesionales, con vosotros. Es fundamental que la gente se asesore de forma correcta. Sí, eso es. Y que entienda que, bueno, que somos un punto de apoyo para poder ejecutar una compra con calidad y con éxito. Eso es. Con todo el cariño que ponéis vosotros para atender a cada persona, con cada necesidad y en cada circunstancia y ofreciendo lo que tenéis. Pues ahí nos vemos, en Ordunte Inmobiliaria. Agradecemos mucho a su directora, David Mancho, perdón, que tengáis buen verano. Y, bueno, ya sé que estáis ahí pendientes de todo ese trabajo, pero, bueno, también un poquito, un poquito de calma a todos. A ver, ahora en el verano y en el nuevo curso, seguro que con muchas ganas, muchas personas, ¿no?, de preguntar por el sector inmobiliario. Así que, nada, David. Venga, muchas gracias, ¿eh? A ti, David. Un abrazo, Agur. Venga, buen día. Gracias, Agur. ¡Gracias! ¡Gracias!